Música Ayer que te vi, no sé qué sentí, al ver en tus ojos que sufres por mí, quisiera morir, es mejor así, que por mi culpa tengas que sufrir. ¿Qué no haría yo para borrar los tragos amargos que te hice pasar? Música Este castigo llevaré, por hacerte sufrir, y por portarme mal, mi alma no descansará. Música 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 Música